Un paro del transporte, ¿por qué? ¿Cuáles son los conflictos, Óscar? En efecto, licenciado, acá en el municipio hay unidad urbana de transporte, hay cuatro busitos o cuatro buses que cubren la ruta urbana y que circulan del centro de la ciudad a los barrios más alejados de Tocóa, precisamente son la empresa de transporte Lesama. El día de hoy, su gerente propietario ha tomado bien paralizar una de las unidades de transporte. Las otras tres sí se encuentran funcionando, que cubren la ruta Colonia-Solomón, el centro y la aurora. Nosotros nos comunicamos con el vía telefónica y él colocó un rótulo en la parte de frente del bus, donde da a conocer que no más desorden en el transporte. Al parecer hay una competencia que es leal, lo ha indicado él por parte de los taxistas de este sector, así lo ha dado a conocer, y nosotros estamos trabajando para obtener la versión personalmente con él, donde ella dijo que nos atenderá y estaremos transmitiéndola a través de HCH, pero sí ha paralizado una unidad de transporte, la empresa Lesama, y debido a que no hay lealtad y no hay una competencia leal manifiesta, licenciado. Muchas gracias, Oscar. Estaremos pendientes de los reportes en ese sector.